No pensaba mojarme, no sé si llevaba paraguas No pensaba quedarme contigo en el fondo del bar No pensaba olvidar lo que dije en el último brindis que pude pagar Ni en perder más de lo que tuviera, pensaba en la huella, pensaba de más Pensaba de más, pensaba de más Cuando pienso en futuro me pinta oscuro y complejo Los pedazos rotos del espejo no auguran la paz Esa paz como una espuma blanca que limpie con agua la sangre y la sal Yo por ella me bebo los vientos pensando en el tiempo ¿Qué dirán de nosotros los hombres felices que duermen por la noche? ¿Estarán en mis mañanas tristes haciendo deporte? Temblarían de miedo si vieran el tigre debajo de mi cama Soy exactamente quien yo pensaba Pensando de más, pensando de más, pensando de más No pensaba meterme de lleno en este agujero Me encantaba levantar el vuelo y dejarme caer Me adelanto a la foto final que habrá salido mal Pero enmarcaré porque pasa una estrella fugaz y parece que estamos bien ¿Qué dirán de nosotros los hombres felices que duermen por la noche? ¿Estarán en mis mañanas tristes haciendo deporte? Temblarían de miedo si vieran el tigre debajo de mi cama Soy exactamente quien yo pensaba ¿Qué dirán de nosotras los hombres felices que duermen por la noche? ¿Estarán en sus mañanas tristes haciendo deporte? ¿Se vendrían conmigo si vieran el tigre debajo de su cama? Soy exactamente quien yo pensaba Pensando de más, pensando de más, pensando de más Pensando de más, pensando de más Pensando de más, no pensaba empaparme No uso paraguas Pensando de más, pensando de más